¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo de AcuaRC y el día de hoy vamos a tener un repaso de todos mis acuarios del mes de febrero pero antes no olviden darle like, compartir y suscribirse así que vamos a este nuevo video Y bueno, vamos a empezar con el repaso de todos mis acuarios del mes de febrero como siempre vamos a empezar por este que es el más grande es mi acuario plantado, Boyu de 140 litros de agua dulce tropical hemos tenido algunos cambios notables durante este mes de febrero antes de que sigamos con este video, les invito a que vean el video anterior del mes de enero, todo el mes de enero, cómo estaban mis acuarios para que vean el gran cambio que hemos tenido durante este mes y bueno, en este mes hemos tenido el cambio de que recorté gran parte de la sagitaria subulata que tenemos aquí la quité, alguna la quité la recorté y también quité algunas rocas que tenía aquí porque no sé si se recuerden que tenía un problema de alga de alga pincel como podemos ver aquí ya, miren, ya los troncos ya tienen su color normal ya eliminé prácticamente como el 90% de esta alga ya este la erradicamos la estamos erradicando aún con cambios de agua con cambios de agua de agua destilada con eso me está ayudando bastante y con un tratamiento de glutaraldehido en cambios también tenemos, aquí le agregué le metí un poquito más de peces tetra cardenal metí otros 10, entonces en total ya tendríamos 20 también metimos este ramiresi negro miren qué bonito está es un ramiresi black, así se le llama esos la verdad son bien raros este pez se me enfermó de itch cuando llegó ahorita ya lo podemos ver, ya está sano todavía tiene un poquitito, apenas vi que hoy le salió todavía otra vez pero es que este pez es muy delicado, se estresa fácilmente entonces este, hay que tener mucho cuidado con sus cuidados de él, con sus parámetros y alimentación, pero miren miren qué bonito está y que ahí va también agregamos caracol neritina cebra para el problema que teníamos de las algas también ya nos ayudaron bastante metimos 3 3 caracol neritina cebra y ya esto nos está ayudando también a eliminar el alga, estos caracoles este, comen el alga y nos ayudan a que no se haga plaga, también ellos como podemos ver, miren aquí estas bolitas blancas son sus huevos de estos caracoles y estos caracoles nos hacen plaga porque estos huevos para que nazcan necesitan agua salubre entonces pues aquí simplemente hay que retirar los huevos y con eso no se nos hacen plaga también tenemos, miren a nuestro gobio arcoiris azul eléctrico también este ayuda bastante a eliminar el alga comen, comen alga y en otros cambios también metimos un ramirez y balón nada más que ahorita no lo encuentro está acá ya lo vi miren ahí lo tenemos el ramirez y balón ahí se alcanza a ver un poquito es un ramirez y balón alemán también hay es una nueva adquisición que metimos aquí al plantado y yo creo que estos serían los cambios más significativos que tenemos aquí en este acuario plantado de 140 litros también ahorita estamos midiendo los TDS estamos metiendo agua destilada para que los TDS bajen y con eso tener un mejor control de los parámetros y mejores niveles y ya ah y también metimos esta planta esta planta que es muy bonita parece como un cepillo no sé esta planta también la obtuvimos y también agregamos un poco de esta rota lagrín también ahí va y pues miren ya también las plantas como puedes ver tuvieron un crecimiento significativo en comparación del mes pasado y pues aquí va así va nuestro acuario plantado comunitario de 140 litros es tropical esto lo tenemos a una temperatura de 26.5 grados celsius y pues con CO2 ya saben iluminación este tenemos un de filtración tenemos un canister fluval bueno pues esto sería en cuanto a este acuario lo que tenemos aquí este los cambios significativos de este mes ahorita pues lo que sigue es que la alja segitaria nos tapice ahí los huecos que quedaron donde estaban las rocas y pues seguir eliminando el alja y este y pues que crezcan más las plantas ¿no? porque todavía le falta que más crecimiento a las plantas pero pues ahí vamos miren como ven ahí va nuestro nuestro acuario comunitario de 150 litros también aquí creció esta sagitaria esta balisneria perdón ya creció se ve bonito entonces la dejé ahí ya está creciendo pues las demás plantas ¿no? también así han estado creciendo ahí van ahí van les digo aumentamos el cardumen de tetras también pienso después comprar otros 10 para que sean 30 tetras cardenal en total y con eso los peces ángeles no se los comen porque como ya teníamos un un este un cardumen hecho de 10 estos los 10 nuevos se integraron aunque si son más pequeños se integraron pero los los ángeles no ni siquiera los perciben ni siquiera los persiguen ni nada ahí tenemos ahí unas curidoras pandas algún caracol manzana por acá nuestro Ramiresi golden nuestro pez este ángel nuestra cría que ya está igual del tamaño que los padres ahí las la fauna ¿no? que tenemos por allá se ve un Ramiresi alemán pues ahí va este acuario ahí va creciendo y ya se va hasta siendo más estable entonces a continuación vamos con el siguiente acuario y bueno esto es nuestro siguiente acuario aquí tenemos guppies aquí lo que ya hicimos fue que le quitamos la tapa porque se calentaba demasiado el agua y pues ahí va miren también ya de guppies ya tenemos bastantes se han ido reproduciendo y ahí van aquí ya está un poquito tapizando ahí la planta ahí va creciendo poquito a poquito aquí también la diferencia que tiene es que ya le pusimos una tapa acá al filtro sump bien ahí se la agregamos para que no para que guarde mejor ahí nuestra nuestra filtración no le entre polvo y no le entre la luz ya que recuerden que los el material biológico los canutillos tienen que este no tienen que tener iluminación ese sería nuestro segundo acuario es una pecera de cerca de 50 litros con su sump integrado y aquí tenemos roca volcánica y tesontle negro molido y de planta tenemos la glosostigma y algunos algo de de musgo de java y guppies bueno vamos con el siguiente acuario este es el siguiente acuario aquí tenemos un tenemos un acuario en emergido un plantado en emergido bien ahí va ahí va la la monte carlo que tenemos ahí ya va te pisando de a poquito a poquito es tardado pero pues ahí va y al fondo le metimos tripartita que también ya está creciendo muy muy bien miren ahí se alcanza a ver la tripartita ya va creciendo muy bien y aquí le metimos roca dragón y tesontle negro molido también ya ahí va ahí va todo ahí va todo creciendo un poquito tapizando y aquí lo que hago es que lo tengo lo tengo tapado con este plástico y tenemos tres lámparas de 50 watts y con esto ocho horas diarias ocho horas diarias de iluminación y con eso ahí va tapizando ya de poquito a poquito diario dos veces al día le he hecho agua con un atomizador en las mañanas y en las tardes y los mantengo tapado hay que tratar de que se quede tapado para que la humedad ahí permanezca como podemos ver miren como los cristales están como sudando ahí eso es bueno para que toda nuestra planta esté constante constantemente que esté húmeda y no se nos echa a perder este sería el avance de nuestro Iwagumin emergido y vamos con el cuarto y último acuario y bueno este sería nuestro cuarto y último acuario este es el acuario de nuestro ajolote si recuerdan miren aquí lo tenemos a nuestro ajolote warrior ahí está el buen warrior en este acuario pues aquí no han habido tantos cambios bueno le quitamos un tronco ahí tenía un tronco él un tronco bastante grande se lo quitamos porque le quitaba mucho espacio y este pues creo que ese fue el único cambio que tuvimos aquí en su acuario del buen warrior es el único cambio que hemos tenido durante este mes de febrero de plantas pues ahí tiene un poco de planta este flotante no se está dando tanto me imagino que es por la temperatura como ya saben tenemos aquí controlada su temperatura por un controlador automático aquí por aquí les estaba dejando el link para que vayan a verlo como controlarlo para que los ventiladores se activen automáticamente cuando la temperatura llega a sobrepasar los 19 grados porque recuerden que los ajolotes son de agua fría y miren aquí tenemos al ajolote warrior ahí está muy sano sus branquias muy grandes fuerte sano gordito comiendo bastante bien ahorita le estoy dando pellets pellets de ajolote especiales para ajolote miren déjense los muestro miren estos son los pellets que le estoy dando a mi ajolote warrior la verdad que si se los come bastante bien le doy como unos como unos 10 al día miren son chiquitos entonces le doy bastantes para que se llene le doy como unos 10 cada tercero o cuarto día ahorita no le he estado dando tu bifex ya que no he podido ir a comprar pero con esto también se alimenta bien y pues tiene buen crecimiento y también le ayuda porque trae varias vitaminas para él y yo creo que esto sería todo en la cual nuestro ajolote warrior y bueno amigos pues yo creo que esos serían todos los avances que tenemos hasta el mes de febrero es todo lo que hemos cambiado y pues como van los acuarios durante este mes no olviden suscribirse sobre todo darle like comentar y compartir esto nos está ayudando muchísimo cuando lleguemos a los mil suscriptores se va a venir una rifa de un acuario entonces espero que nos ayuden a llegar a esta meta y se ven en próximos videos ahí tenemos un proyecto de montaje de un acuario de 200 litros 180 litros un acuario plantado comunitario se estará dando en los siguientes videos espero que puedan verlo y pues esto sería todo por este video espero que les haya gustado yo soy Ricardo de AcuaRC nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye un próximo video